¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pues en un momento nos vemos! ¡Chao Nayo! ¡Dale un besito a Alice! ¡Chao Cuca! ¡Hasta ahora! ¿Qué quería Cuca Naya? ¡Pues nada, esta tarde se tiene que quedar de niñera de los Belly para ver si le ayudábamos! Y como le dije que sí, pues va a venir a casa. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Me encantan los Belly! Pero son un poco travesillos. ¡Espero que se porten bien! ¡Sí, Ali! ¡Seguro que sí! ¡Uy! ¡Han llamado al timbre! ¡Seguro que son Cuca y los Bellys! ¡Qué bien! ¡Mami! ¡Abre la puerta, porfi! ¡Vale, ya voy! ¡Hola, chicas! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola, Cuca! ¡Hola, chiquitines! ¡Vamos a ser vuestras niñoras esta tarde! ¡Pero tenéis que portaros bien, eh! ¡Sí! ¡Tenéis que portaros bien! ¡Hola! ¡Hola, Cuca, cariño! ¡Uy! ¡Pero qué bebés tan monos! ¡Pero si son una ricura! Pues mirad, niñas, os he traído esta alfombra para que pongáis a los bebés, para que puedan jugar ¡Hola, mamá de las hermanitas traviesas! ¡Muchas gracias! Yo he traído un montón de juguetes para los Bellys para que se entretengan Así que genial la alfombra Bueno, pequeñines, como somos vuestras niñeras, os vamos a vigilar, eh! Así que no hagáis trastadas, tenéis que portaros bien ¿A qué jugamos nosotras? A mí me da igual, pero he traído una estorcha de maquillaje muy chula y chicas Así que les jugamos a maquillarnos ¡Vale, genial! ¡A mí me encanta maquillarme! Pues mirad, chicas, aquí lo tengo Ya veréis qué guay Mirad cuántos colores Yo primero, chicas, que soy la que mejor me maquillo ¡Ja! Como siempre ¡Uy, pero qué guapa estoy quedando! Venga, Naya, ahora nos toca a nosotras, acaba ya Sí, Naya, qué morro tienes, nos toca a nosotras Vale, ya voy ¡Pingi, pingi, 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 ¿Qué haces? ¿Cómo estás tan cariñosa? ¡Ay, quita! ¡Cuca! ¡Tienes toda la cara pintada! Chicas, tenemos un problema. Solo hay un belly. ¿Pero dónde están? ¡Pero Moc Moc! ¿Qué haces con el estuche de pintalabios que traje? ¡Será para nosotras! ¿Y dónde están los demás? ¡Vamos nosotros a buscarlos, Cuca! ¡Tú no te preocupes! ¡Mejor vete a lavarte! ¡Pero Bobibú! ¡Te has escapado! ¿Qué haces con el slime? ¡Mira cómo te has puesto! ¡Bobibú! ¡Jopetas, Bobibú! ¡Eres más malo que yo! ¿Y dónde está Pinky Twink? ¡Uy! ¡Parece que la oigo! ¡Pinky Twink! ¡Pinky Twink! ¡Pinky Twink! ¿Dónde estás? ¡Que te estoy oyendo! ¡Te has escondido en mi cama! ¡Sabía que estabas aquí! ¡A ver Moc Moc! ¡Que te limpio! ¿Por qué vaya la que has liado con los pintalabios? ¡Yummy, yummy! ¿Dónde estás? ¡Yummy, yummy! ¡Uy! ¡Pero si estás aquí en la cocina! ¡Yummy, yummy! ¿Qué haces con el chocolate? ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Yo creo que te la vas a cargar, ya lo verás. Chicos, habéis sido muy traviesos. Os habéis portado mal. Así que he llamado a mamá para que venga a buscarnos. En un rato nos vamos para casa. ¡Muy, yummy, yummy, yummy! Naya, Alice, muchas gracias por ayudarme a cuidar de los bellies. Ya ha venido mi mamá a buscarnos, así que nos vamos ya. Otro día, si queréis, podéis volver a ser niñeras conmigo. ¡No! Bueno, chicos, pues como habéis visto, los bellies son unos traviesillos. Y ahora, una preguntita. ¿Cuál de los cuatro bellies os gusta más? Escribirme el nombre en los comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, tenéis que darme un like. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros al canal. No os olvidéis que os quiero un montón. Yo os espero en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.